Bueno, ahora me toca a mí decir varias cosas. Uno, yo llevo más de 13 años de carrera como escritor y en todos mis años he hecho diferentes cosas. Y debo decirles que estar con ustedes aquí, este taller ha sido de las cosas más maravillosas que me han pasado en mi vida. Así que me llevo de ustedes un gran recuerdo, me llevo de ustedes una amistad y yo vengo mucho a Huánica como les dije. Así que cuando vuelva por ahí les diré, miren voy a estar por allá y si podemos pues nos montamos por ahí. Dicho esto pues, también tengo que decir otras cosas. Ustedes me verán aquí, ¿verdad? Y al principio ustedes escucharon de que leyeron algunas cosas de las que yo he hecho en mi vida. Y les digo lo siguiente, yo lo que he logrado en mi vida lo he logrado porque he creído en mí. Hay gente que llega a ser escritores porque sus papás son escritores o tienen familia de escritores o X o Y cosas. En mi caso, mis papás se casaron cuando tenían 18 años. Mis papás apenas terminaron el cuarto año. En mi casa no se leía. En mi casa lo que mami leía era vea, te veía. Y el erotismo que yo he logrado en mi vida es porque mi mamá leía una revista que se llamaba Luz. Y yo se la robaba así y leía esas fresquerías y yo... Así que eso despertó mi imaginación entre mi mente precoz. Entonces, en mi vida, en casa de mis abuelos había un cuarto, era realmente encima de una letrina, de un pozo muro. Donde mis tíos que estudiaron, mi mamá tiene siete hermanos, mi mamá le tocó criar a sus seis hermanos. Pues ellos fueron a la universidad. A veces no sé si la universidad entró en todo, pero vamos a suponer que sí. Pero entonces ahí había libros. Y entonces ahí yo empecé a leer. Y yo empecé a leer muchos libros, muchos libros, muchos libros, muchos libros. Y cuando estaba en la escuela superior, en mi segundo año, tuve un accidente de que me enamoré de una chica. Y cuando ya yo estaba por decirle algo, me rompió el corazón porque pasó a agarradita de la mano de un compañero. ¡Oh, qué triste! Y entonces eso... En ese tiempo yo escribía cosas en mi libreta. Así porque, por esa casualidad, decía, ¿pero por qué esta nena se sienta siempre al frente mío en las clases? No entiendo, o sea... Y así empecé a escribir. Y después cuando entré en la universidad, lo que era para mí un pasatiempo, se volvió en otra cosa que iba evolucionando. Y ya en mi último año yo me veía que a mí me gustaba la escritura. Y yo siendo un pile de mierda de estudiante todavía universitario, yo iba a algunas actividades en San Juan y comencé a escribir, a conocer escritores. Y en el 97, que yo estaba en mi cuarto año de universidad, tuve mi primer viaje como estudiante, como escritor, que me invitaron a un encuentro de escritores en Santo Domingo. O sea, yo dije, yo era un estudiante universitario, no era ni tan conocido. Y esa fue una de las grandes experiencias que me marcó, porque me puse en contacto con otro país y pude sentir... O sea, uno escribe y uno dice, entre los panas, pues, les gusta lo que uno escribe, y uno dice, pues, es que quieren a uno, ¿verdad? Pero cuando uno viaja a otro país y las cosas que uno escribe, toca a otra gente y te hacen unos comentarios, tú te quedas como que, ok, parece que lo que escribo es bueno. Entonces, así pues comenzó mi viaje. Y entonces cuando terminé la universidad, de hecho, cuando yo empecé a la universidad, yo empecé estudiando ciencia, porque como les dije, quería ser un médico famoso, guapo, abusador. Quería tener un apartamento en la ribera francesa, donde irme a janguear los fines de semana, así en mi yate y cosas así. Pero la vida cambia. Y terminé estudiando literatura y no me arrepiento. En todos mis años, desde que terminé, he estado trabajando en diferentes cosas que me han enriquecido. Y cuando me vi como escritor, para mí fue una experiencia bien importante, porque yo, cuando asumí mi carrera y mi rol, asumí mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es que donde quiera que yo me pare, a leer, como estoy aquí, yo no solo estoy representándome a mí, yo cuando me estoy parando aquí, yo estoy representando todo lo que es nuestra cultura, aunque yo sea bastante cafrecito así, me tiro unas cosas así, mientes extrañas, pero en este pueblo es cafre, así que pues qué pasa. Somos una cosa chulería, pero somos cafrecitos, así que pues hay que bregar con eso. Y lo que les digo es que yo creí en mí, yo me crié en una bajeada, con todos los problemas sociales que hay en una bajeada, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, mi vecino que se crió conmigo, que era como mi hermano, un día yo llego y había agentes federales bloqueando mi calle, y yo, pero si voy para mi casa, no, usted puede dejar su carro, pero no puede bajarlo, y yo, ah, no, chabajo. Y cuando yo bajo caminando, se estaban llevando arrestados a mi vecino y amigo, y a toda su familia, porque su familia traficaba en su casa. Y ahí yo me crié en ese ambiente, nunca me dejé caer, porque yo tenía una fe en mí, y yo vi drogas cogiendo por cerca de mí, y vi amigos que los mataron, o sea, todo eso yo lo viví. Pero yo quise creer en mí, y yo tenía un plan de vida, yo quería graduarme de universidad, por mí, no para agradarle a mis padres, es para, usted tiene que primero agradarse a usted, y los demás se agradarán por consecuencia, y eso es lo que yo quería. Mi padre, que trabaja en construcción, él, ¿verdad?, dentro de su mente, él no entiende que lo que, cuando yo me siento en la computadora, yo no estoy perdiendo el tiempo. Mi trabajo es escribir. Y eso él no lo entendía. Y después, cuando más grandes, empezaron a ver que salían cosas mías en los periódicos, o cosas así, o cuando publiqué mi primer libro, pues ellos sintieron un orgullo, ¿verdad?, por mí. Para mí fue como que, fue emocionante, pero fue emocionante, como les digo, de carambola, porque primero yo me emocioné, porque había logrado algo que yo quería en mi vida, ¿ver? Y de hecho, fue bien curioso, miren esto, cuando yo presento mi primer libro, mi mamá, mujer de campo, orgullosa de su hijo, que ha hecho cosas y publicado, pues yo le regalo mi primer libro, y mi mamá, como todas las mamás que pasan, madres, pues ella, también orgullosa de mí, entonces, pues ella llegaba a, la gente llegaba a visitarla y decía, mira el libro que publicó el Nere, y se lo ponía en la falda, y entonces todo el mundo que iba tenía que ver mi libro. Pues la cosa es que cuando yo, cuando se da la presentación de mi libro, que ellos van, pues la persona que lo presenta, hizo una presentación excelente, yo por eso la escogí, para que lo hiciera. La cosa es que está, por ejemplo, la presentadora, me llama un día y me dice, Ángel, te quería hacer unas preguntas del libro, y me hace, ta, 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 y me dice, oye, te voy a decir algo, ese libro tuyo es bien bellaco, y yo me decía, ¿en qué parte? Porque yo no vi eso, y yo muriéndome la risa con ella. La cosa es que ella hace la presentación, y habla hasta de mi erotismo, que yo en ese libro, yo no veía ningún erotismo particular. Entonces, cuando presentan mi libro, y yo estoy firmando los libros, que ya me dolió la mano, pues mi mamá me dice, te tengo que decir algo, yo, ¿ok? Entonces, pues cuando termino, pues yo estoy así y me dice, mira, yo no sabía que tu libro era tan fresco. Tu hermano estaba que cambiaba de colores, y yo, y yo, pues mami, lo siento, así soy, ¿qué te puedo decir? descubriste en mi lado oscuro, y ella como que me miró extraño, pero bueno, así son las madres. Entonces, nada, la vida ha seguido, y yo de verdad, he logrado muchas cosas por mí, porque he creído en mí. Es bien interesante, ¿verdad? Yo no sé que ustedes irán a estudiar en sus vidas, pero ustedes siempre deben aspirar a hacer lo mejor. ¿sabes? Ahora mismo, yo voy a muchas actividades o cosas, y escritores con los que yo me crié leyendo, ¿sabes? Escritores que yo leía en ese cuartito, en casa de mis abuelos, hoy yo los veo y me dicen, hola poeta, ¿cómo estás? Y me dan la mano y me saludan de tu a tu. Cosas que yo infería en esos libros, esos escritores tienen el detalle de sentarse conmigo en algunas oportunidades, y me dicen, yo le digo, oye, cuando yo leí este libro, yo pensé tal y tal cosa, ¿en qué viaje tú estabas? Y entonces me cuentan interioridades que no estaban. ¿Por qué? Porque si tú tienes la humildad y la pasión por lo que tú haces, en la rama que sea, tus padres los van a sentir. Y eso es una de las grandes recompensas que me ha regalado la vida. Y me siento feliz de ser escritor puertorriqueño. Y me siento feliz de que cuando voy a Santo Domingo, viajo a Colombia, viajo a Estados Unidos, que dicen, Ángel Matos, hay bonito, mi pueblo, Puerto Rico, mi nación. Y cuando yo leo, yo tengo a todos ustedes en mi mente. Y ahora que los conozco, siempre, donde quiera que yo me siente a leer, o vaya a leer, sus rostros van a estar en mi mente. Y les agradezco ese regalo. Y dicho esto, pues yo aparte de cuentista, como saben, pues yo soy poeta. Y entonces, pues quiero leerle algunas de las cosas que escribo para vacilar. Anoche, anoche con una compañera, teníamos un intercambio bastante interesante sobre cursinerías. Y cuando uno escribe, uno descansa un nivel bastante intenso, ¿verdad? Y yo digo, diablo, o sea, a mí se me olvidó escribir cursi, me cago en... Yo quiero escribir cursi, entonces pues, un día dije, ok, voy a escribir un poema cursi de amor. Este fue mi esfuerzo de tratar de escribir un poema cursi de amor. Se llama Poema Cursi de Amor. Dice, quiero un amor hipotético, hipoalergénico, antipatético, antiestético, antiestático, aéreo, no etéreo, no estéreo, no planificado, no desterrado, no controlable, implacable, insaciable, incontable, inmoral, impredecible, impaciente, transmutable, transpirable, transmitible, transhumano, transpecable, transgaláctico, salvaje, sanable, salvable, secreto, severo, sensorial. En tercera dimensión, alto en calor, no virtual ni textual, high definition, wise script, en vivo y a todo color, en vivo y a todo sabor, sin reloj, ni calendario, ni teléfono celular, uno niño y tuyo, uno compartido y dividido, uno sin sexo pero con sexo, uno sin arrepentimiento ni miento, uno marino y mojado, uno sin distancia ni tolerancia, uno tan trillado como este poema. Yo tengo una amiga que adoro, estudiamos en la universidad y nos desaparecimos un tiempo de las vidas y cuando nos volvimos a reencontrar de mi edad, a sus 30 años padeció de cáncer del ser y el que ella se haya recuperado para mí es un regalo de vida. Y uno de esos días que estuvimos intercambiando palabras, yo quería escribirle algo y esto fue lo que le escribí, se llama palabras, hay belis morales, hay palabras que sanan y sangran, palabras bien dichas y mal dichas, palabras que roban aliento y crean vientos, palabras que vuelan y otras que encallan, palabras que traen historias que atan y dejan ir, palabras estéticas y otras patéticas necesarias, palabras que sonrojan y otras que encaracolan, palabras que seducen y conducen, palabras que se atreven y otras que se encorvan, palabras tan democráticas como dictatoriales, palabras discretamente indiscretas y propuestas, palabras tranquilas y otras indisciplinadas, palabras con recuerdos vellidos y por vivir, palabras que sonrojan y convocan aventuras, palabras curiosas que convocan e impactan, hay palabras, mi querida ebelis, palabras que te piensan e inventan, palabras que te abrazan y te arman, palabras exactas, enmarcadas y privadas, palabras que ahuyentan tu soledad y silencio, palabras que corren toda enfermedad y tristeza, palabras que llevo arrastrando hace años, palabras que llevan indudablemente tu historia y tu nombre, palabras así de simples y así de complejas.